Las últimas tendencias de make-up con el sello de Revlon las presentamos desde Farmacia y Perfumería, Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana les queremos comentar las nuevas novedades de la línea Revlon. Llegaron los nuevos labiales matre, ultra HD, lip color. Vinieron en 10 tonos distintos. También les queremos comentar que recibimos la nueva variedad en rubores. Vienen en tres tonos, tornasolados, mates, en tonos rosas y marrones. Les queremos invitar a todas las televidentes para que se acerquen y vean nuestra nueva colección de la línea. Desde ya, muchas gracias. Les esperamos nuestra sucursal Junín, esquina Mendoza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!